Hoy tenemos por aquí un revolver Smith & Wesson modelo 686 calibre .357 Magnum El .357 Magnum también puede disparar balas calibre .38 especial Aquí están las dos diferentes balas, la más grande es la .357 Magnum Esta un poco más pequeña es la .38 especial Y vamos a ver hoy cómo se carga este revolver, cómo se pone listo para disparar Para cargarlo, primeramente vamos a verificar que el arma está vacía, que no tiene ninguna bala dentro Ahí está completamente la 6 recámara del cilindro Para cargar este revolver, apretamos el cerrojo, el cierre Todos los revolveres de diferentes marcas pueden tenerlos diferentes Algunos empujan hacia atrás, otros hacia delante Pero en este caso empujamos hacia delante, hacia allá, delante Y del otro lado empujamos el cilindro hacia afuera Ahí está Y cargamos las 6 balas Las 6 balas Ahí está Ahí está cargado el revolver Para seguir la explicación lo voy a descargar Ok Abrimos el cilindro nuevamente y empujamos Este eje Y descargamos El cilindro, el revolver Verificamos que está vacío Ahora bien Después que se cargan las 6 recámaras Las 6 cámaras del cilindro Usted debe asegurarse de que empuja el cilindro completamente hasta el final Ok Puede que no quede encajado Puede que no quede encajado Al momento como este que se está moviendo un poquito Pero no importa Porque cuando apriete el gatillo El cilindro va a encajar donde debe encajar Ok Puede ser también Que cuando usted presione el cilindro no quede encajado Y usted con la mano Lo lleve a donde va y quede encajado Aún así No hay necesidad de rodar más El cilindro con la mano Inmediatamente Usted dispare El cilindro va a rodar Y a buscar su posición Ok Este tipo de revolver Se dispara en dos acciones diferentes En doble acción Y acción simple Acción doble es cuando el martillo Hace un movimiento hacia atrás primero Y regresa hacia adelante para disparar Se logra solamente apretando el gatillo Hacia atrás y hacia adelante Acción simple es cuando usted tira el gatillo primero Y entonces lo deja listo para disparar La diferencia es que en acción doble Es un tiro más rápido Pero menos seguro Más rápido porque usted simplemente aprieta el gatillo El disparo se va No puede apuntar muy bien Acción simple Es cuando usted tira el martillo Y entonces le permite Afinar mejor la puntería Ya que el gatillo Está a lo que se llama un hilo Que solamente con tocarlo Se va el disparo Esa es la diferencia Yo espero que podamos haber contestado su pregunta Al amigo Raúl Velasco Que nos está escribiendo Pidiendo una información sobre esto Les repetimos Solamente abrir el cilindro Cargar las 6 balas Cerrar Asegurarse de que lo presionó hasta lo último No importa si quedó encajado o no Porque inmediatamente apriete el gatillo El cilindro debe buscar su posición por sí solo Y alinear la recámara con el cañón Ok Cualquier pregunta Pues estamos para Ayudarle en lo que podamos Suerte